¿Quién es ese hombre que me mira y me desnuda? José Urrutia decidió romper todos los esquemas en nuestro país. Él quiso alargar su cabello con extensiones. Vean, a ver, lo hice por dos razones. Una, porque como me estoy dejando crecer el cabello todavía, esta parte no me la puedo coger bien, entonces esas extensiones me ayudan a coger el pelo y poderla. Y otro, porque estaba tratando, estoy viendo para un personaje de un proyecto que me propusieron, entonces esta fue mi propuesta para hacer el casting, nada más. Pero las críticas jamás se quedan a un lado. Quedarse allá, ahorita ya, tú sabes que ya en este punto te van a tildar hasta por que te pongas un color, pero recuerda, un color, una extensión, algo no define tu género, tu sexualidad, o sea, es solamente un color, solamente una extensión, es una cosa. Tú eres el que vale, tú eres el que te tienes que hacer valer y tienes que hacer notar lo que gustes, con lo que te sientas cómodo, eso es lo que tienes que hacer. ¿Tu novia qué te dice? Ella sí, oye, a ella le encanta que yo me haga todo. A ella le encanta, me dice, ¿y ahora qué quisiste? Le digo, no, es que me estoy haciendo algo. ¿Qué te vas a hacer? O te pintas, te pones, te haces trenzas, te sacas, te rapas. Porque es que, mira, yo me aburro, me aburro, entonces me tengo que hacer algo, alguna cosa para no aburrirme. ¿Y qué tan largas están las extensiones? Nada más nada. Para En Contacto, soy Evelyn Vanessa Calderón.